Y es que dando cobertura justamente al paso de esta onda tropical por el territorio dominicano, en esta ocasión nuestra compañera Esther Sánchez se encuentra en vivo desde el sector Las Cañitas, lugar muy vulnerable donde se produjeron derrumbes de algunas viviendas y tiene el reporte en este momento. Adelante Esther, buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias, así es, reportando en vivo estamos, pero desde el sector Las Cañitas, esto es en el Distrito Nacional, donde se registra el derrumbe de una vivienda por las lluvias que produjo la tormenta Averil. Vamos a conversar con la familia afectada por este derrumbe para que nos cuente cómo sucedió todo. Saludos caballeros, estamos reportando en vivo, cuéntenos a qué hora sucedió el derrumbe de su vivienda y cómo fue todo. Como a las 4 de la mañana fue eso, se derrumbó todo para el suelo, y todo al suelo, uno quedó en la calle y fue... ¿Y dónde estaba su familia? ¿Cómo ustedes no resultaron ser víctimas de este derrumbe, si fue a esa hora de la madrugada? O nos lojamos en otra casa, me quedé yo aquí atendiendo, nos lojamos en otro lado, yo me quedé aquí en la casa atendiendo. ¿Qué piensan hacer ustedes ahora que se quedaron sin nada? O... ¿Y si esa gente no ayudan con algo? ¿Qué llamadora es usted a las autoridades en cuanto a esto? ¿Usted se acaba de quedar sin nada? ¿A su familia dónde está? ¿Dónde están sus hijos? O que no ayuden. ¿Cuántos hijos tiene usted? Siete muchachos. ¿Y su esposa dónde están todos? Ellos están alojados en otra casa, pero yo estoy aquí atendiendo para que no me lleven los míos. Gracias. Como ustedes escucharon, estas son las expresiones de una familia. Como ustedes pueden ver, la vivienda de esta familia, en la cual procreó a siete hijos, pues se fue al suelo. Aquí no hay nada, absolutamente. Este hecho ocurrió en la madrugada de este martes. Esto es como producto de las lluvias que trajo el paso de la tormenta veril por nuestro territorio. Nosotros más adelante les llevaremos un informe más completo sobre todo lo que está ocurriendo sobre este derrumbe. Pero hasta el momento esto es todo lo que tenemos directo y en vivo desde el sector Las Cañitas. Esto es en la parte norte del Distrito Nacional y ahora retornamos con ustedes al estudio. Gracias.